Dino Rodríguez, el día de hoy nuevamente estamos en nuestro recorrido por la ciudad de Las Palmeras, ciudad de Tarapoto. Hoy, ustedes saben que a mí me encanta comer bien, a mí me encanta visitar y recomendar los mejores points de la ciudad de Tarapoto. Yo sé que tú estás feliz y yo también estoy muy feliz porque hoy visitamos cevichería Mar Abierto, especialistas obviamente en cocina marina. Vamos a ver qué es lo que nos tienen el día de hoy para poder presentarlos ante las cámaras de RBW Televisión. Así que vamos, Dide. Gracias por ver el video. Acá puedes encontrar dúos, triples, de acuerdo al gusto del cliente. Y sobre todo, si un cliente quiere un plato personalizado, también lo pueden hacer. También se lo hacen, nos piden con tiempito de anticipación el plato que deseen, lo preparamos. Y si quieren un plato a la carta, excepto el que lo ofrecemos, también ofertamos eso. Hacemos reservaciones, cumpleaños, algún evento, que tal el local se presta para todo ello. Claro, porque es un local amplio. Un local amplio, un local atractivo, llamativo. Entonces, lo que nosotros también como propietarios, siempre nos abocamos a que sigamos innovando, mejorando, en presentación, tanto de platos como de locales y también en la atención. ¿No? R.B. doble. R.B. doble. las personas que vienen por primera vez lo que queremos es impresionar con nuestra sazón con esta presentación y siempre vamos el objetivo de este negocio de que sigamos creciendo de que sigamos brindando un producto y un servicio de calidad exactamente luchito para las personas que de repente no tienen tiempo de poder venir al local el servicio de delivery está está implementado el servicio está implementado simplemente hacen su pedido como recalco el número al 9 14 14 7 2 6 6 y nosotros se lo llevamos en el menor tiempo posible hasta su domicilio el lugar que ellos nos indiquen que ustedes están especializados solamente en comidas calientes en comidas frías cuéntanos en este momento que tenemos a este lado acá tenemos el chicharrón de pescado que es muy espectacular hermano lo hacemos con unas salsas espectaculares a base de mucho amor como te dije no es el chicharrón de pescado vas a comprobar hermano una probadita y directo a la boquita eso hermano el segundo plato que tenemos acá es un plato espectacular que es el chauja de mariscos con un flameado espectacular ya en detrás de cámara le vas a ver puede decir ya hermano esta base de muchos mariscos con harto langostino y todo te puede encantar chauja regional no chauja de mariscos chauja de mariscos y acá tenemos el tercer plato que es arroz con mariscos también lo hacemos con unas salsas especiales de la casa no lo es una parigüera de mariscos pucha hermano con esto hace cuatro y esos cuatro y yo quiero cinco te aseguro ahí pasamos a mi brother alejandro que está encargado todo lo que es fríos alejandro dijo que eres dijo que eres una persona fría de repente no sé pero estos son tus platos cuéntanos su fuerte son ahí están los personas frías lucho 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 está celoso atrás lucho no sé qué quiere decir pero quiere darnos un beso dice luchito miren tenemos este segundo plato frío que es la causa acevichada bueno como bien este tiempos atrás sabíamos que la causa simplemente era de pollo pero de ahí fue revolucionando y hasta que se dio la causa acevichada hay como como ves y vas a probar ya vas a degustar y bueno lo vas a darle el toque imitar a toda la gente que nos está mirando a que visiten la acevichería mar abierto nos encontramos ubicados en el girón progreso 794 el urbanización 9 de abril vengan con la familia con las amistades que los precios son súper cómodos en comparación a la calidad y a la sazón que se les oferta y sobre todo la cantidad la cantidad y calidad sobre todo la sazón porque el cliente viene por la sazón y lo que ofertamos es sazón calidad y cantidad estábamos con la familia con las amistades que al final lo mentione el proyecto y la familia con los que trago eléctrico y en el territorio es la carga que se les oferta y la parte que se les oferta y salva a los que sir los agregó a los que nos está apareciendo en el territorio en la situación actual en el territorio de la izquierda y saludo en el territorio de la sábana y este es el territorio de la la cual se les oferta y ellemento entre las amistades que elquerlo y es que las amistades que los